El proyecto que terminamos y... ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? Si no, lo hacemos de nuevo, decirle Paco. A ver, che. ¡Qué bueno! Capaz que... Llega su tiempo, pero... Ahí está, está. Ahí está, ahí está, ahí está. El diseño. Dale, ¿cuántas veces te subiste? Ahora no te hagas el diseño. Así, tomá. ¿Está? Claro, dale. ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo probaron? ¿Lo probaron? Y tiene alguna prueba. Bueno, y le hicimos un guante especial para... Tiene... Él tiene, como ven, un brazo más corto porque... Con un problemita. Y bueno, para... Para que cuando doble... Como a todos... Nosotros lo pensamos más que nada porque... Alguien cuando le duele algo directamente no lo hace. Y capaz que él le duele o no, pero no lo va a hacer por cuestiones que cuando va a doblar lo sueltan. Así que le hicimos un guante... Que cuando apoya acá... Se pega y no puede salir. ¡Qué buena! ¡Conécelo, Manu! ¡Venga, venga! ¡Vale vos!